¡Vamos! 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 Desviérdate Tú que duermes Jesús vive y con Él divino Aleluya, el ha ganado Y la muerte ha derrotado Tres muertos con la vida otra vez Creo que hoy vamos a ver otra resurrección Otra vez, otra vez, otra vez Despiérdate, tú que hueles Jesús vive y con el divino Paraíso que está abierto Jesús vive y con el divino Piérdate, tú que hueles Jesús vive y con el divino Su paraíso está abierto Jesús vive y con el divino Si ves lo que veo La tumba vacía Sabemos lo mismo Que todo posible Si ves lo que veo La tumba vacía Sabemos lo mismo Que todo posible Puedes ver lo que veo Puedes ver lo que veo Puedes ver lo que veo Veo señales y prodigios Puedes ver lo que veo Veo rayos, doy otro huevo Puedes ver lo que veo Aquí se está moviendo Puedes ver lo que veo Despiérdate Tú que duermes Jesús vive y con el vivimos Paraíso está abierto Jesús vive y con el vivimos Y con el vivimos Y con el vivimos Jesús vive y con el vivimos Gracias Señor